Y antes de que me preguntéis por mi micro flequillo, sí, soy consciente de que está ahí, ¿vale? Ya os lo dije en el último vídeo, en este está todavía más presente. Todos hemos experimentado alguna vez y yo sigo planteándome quitármelo con láser. Que por lo visto Kim Kardashian hizo eso. Que estéticamente, igual de las pocas cosas que ha hecho Kim Kardashian, que me ha influido a mí para hacerlo también. Ok. ¡Hello, bonicas! Bienvenidas de nuevo a un vídeo en el canal. En este vídeo vengo un poco a redimirme de la semana pasada. Que os subí un vídeo hablando de... Novedad. La semana pasada no fue. Bueno, hace un par de semanas os subí un vídeo hablando de cosas de Catrice, Essence, probando y haciendo como un maquillaje glam versión 2022. Y la mitad de las cosas ya estaban descatalogadas porque tenían más de un año. Así que para compensar he hecho un pedido bastante grande de cosas nuevas, hasta de sí, novedades de Essence y de Catrice que me apetecía probar. Y así pues oiga, que no os encontréis todas las cosas agotadas si os entra el ansia viva en algún momento. Algunos os pensasteis que el último vídeo estaba patrocinado porque solo sacaba cosas de Essence y de Catrice. No. Si algo está patrocinado, no os preocupéis que yo os lo digo y lo vais a saber y os lo anuncio de distintas maneras a lo largo del vídeo. Total, que he visto varias cosas que me han llamado muchísimo la atención y que creo que pueden estar muy bien. O sea, si funcionan bien son cosas... Y a ver si me gustan, a ver si no os gustan. Y os motivo ahí con el ansia viva. De hecho vamos a empezar incluso por el cuidado facial. Me he lavado la cara, he hecho mi rutina solo de limpieza y ahora mismo mi piel está pidiéndome a gritos que le dé un poquito más de nutrición porque está rollo pandereta. Así que voy a empezar utilizando esta novedad de Essence, que es el Daily Drop of Energy, ampollas de vitamina C, básicamente. No veo nada la etiqueta porque es naranja. O sea, las letras están en naranja y la base es naranja, con lo cual os podéis imaginar. Tiene un 2% de vitamina C para igualar el tono de la piel y que sea un efecto glow. 2% de vitamina C pues tampoco es muchísimo, pero bueno, para el precio que tiene me apetecía probarlo. Y es que el envase es súper curioso. Tiene forma de ampolla gigante, le quitas como el tap... Ya sabía yo que esto iba a pasar. Mi pregunta es, ¿esto? O sea, ¿y sigue cayendo? Efectivamente, mira. ¡Uy! ¡Qué curioso! Y aquí arriba aprietas y cae. Vale, lo veo. Bueno, ok. O sea, lo veo un poco tal. ¡Uy! Tiene una textura como gel. ¡Uy! Es muy agradable. El envase no me ha acabado de convencer porque se derraba muchísimo cuando lo abres y tienes que vigilar mucho que no se te salga el producto. La textura es como gel y se absorbe súper rápido en la piel. Eso sí, deja una sensación pegajosa que sé que no a todo el mundo le gusta. Así que yo os aviso. Y siguiendo con Essence, voy a probar ahora esta crema hidratante. Esta es de su línea Hello Good Stuff, que ya sabéis que no estoy muy de acuerdo con la filosofía que hay detrás de esta línea porque no creo que la Unión Europea acepte Bad Stuff. Pero bueno, es otra temática totalmente distinta. Es una crema hidratante en formato mousse con banana, platanico. Bueno, el mousse no lo veo por aquí. Huele a plátano de chuche. Esta crema hidratante promete tener un acabado ligero, hidratar en profundidad sin ser grasa ni aceitosa. También promete que va a quedar súper súper bien debajo del maquillaje y que no deja una sensación pegajosa en la piel. De momento sí que os digo que se extiende súper bien por la piel. Como que en contacto con la piel se vuelve casi medio liquidita, como una loción. Se integra súper bien con la piel y es verdad que no deja esa sensación grasienta en la piel. O sea que creo que incluso pieles que no sean secas os podría gustar para antes del maquillaje. Y termino esa preparación de la piel volviendo a Catrice y utilizando el Night Recovery Eye Balm. Que se supone que es un contorno de ojos para la noche. Pero aún así yo lo voy a utilizar para ahora porque si no es muy aceitoso me puede ir estupendamente. No tiene pinta de ser muy aceitoso. ¿Qué manía tienen? Las cosas que son no sé qué para la noche de ponerle olor a lavanda. ¿Qué diréis? ¿Vaya tontería? Sí, pero es que a mí no me gusta el olor a lavanda. Y me he bastido un montón tenerlo en todos los productos que se supone que son para la noche. Se supone que tiene aceite de aguacate, ácido hialurónico. Veo por aquí también manteca de karité, veo escualano, veo centella asiática. O sea que tiene muy buena pinta y la verdad es que la sensación en el ojo... Se ha integrado muy bien, no ha quedado pesado y no ha quedado aceitoso tampoco. Con lo cual lo puedo aprovechar perfectamente para debajo del maquillaje, aunque ponga que se supone que es para la noche. Con esto la piel ya, oiga, es otro tema. Yo es que de verdad necesito hidratar, necesito hidratar. Y ahora ya está preparada para admitir el maquillaje que vamos a poner encima. Y empezamos con la base, ya que estamos hablando de la piel. Tengo dos cositas y la verdad es que las dos son distintas y me interesan por igual. Por una parte de Essence tengo, esto es una novedad, es la Magic All-in-One Face Cream. Que es una de esas cremitas que en principio salen blancas y tienen como microesferas de pigmento. Que según las vas enterando con la piel, pues se van rompiendo y dejando ese pigmento. Esto no sé yo exactamente cómo va a funcionar. Porque se supone que es un tono universal. Y yo eso no me lo creo. Pero en caso de que funcione, dice que consigue una tez sana en pocos segundos. Mágica, la textura contiene pigmentos de cobertura ligera que se adaptan a todos los tipos de piel. Aporta un tono perfecto, alisa la piel y proporciona hidratación y protección solar del 10. O sea que no proporciona protección solar. Parece un helado de esos de vainilla que tienen pintitas. Decidme esto, ¿cómo se podría adaptar a una piel negra? No podría, o sea, no me fastidies. A no ser que tenga una nanotecnología proveniente de Wakanda y la crema tenga unas esferas con bastones de estos de los ojos que sean capaces de modificar su estructura química porque detectan qué tono de piel tiene. No me lo creo. Lo siento mucho, pero no me lo creo. Al margen del tono universal, que yo no me lo creo, no me está gustando mucho. Me da la sensación de que deja como parchecitos, como que no se integra perfectamente bien con la piel. Y que en vez de unificar el tono, como es un tono universal y realmente no se adapta bien bien a mi piel, pues tenemos momentos como este en el que claramente... Para mí es un no. Y os diré más, lo estoy retirando y os comunico que la crema hidratante hace pelotillas. Porque por aquí todavía no me había puesto de la otra, ¿eh? Ahí está. La crema hidratante hace pelotillas. Estupendo. Ojo, pero un montón de pelotillas. Madre mía, por favor. Vamos a ver si esto de Catrice nos salva porque llevamos papos muy mal. Esta es de la gama Clean ID de Catrice, que ya sabéis que yo la filosofía, repito, regulín. Es la 24 horas hiperhidro skin change con aceite alurónico, escualano y aloe vera. Tiene una fórmula vegana y promete no tener ni siliconas ni microplásticos. Tengo por otra parte también de Essence la Hydro Hero, que creo que son un concepto bastante similar. Son hidratantes con color, una de Catrice y la otra de Essence. Y la de Essence tiene un 88% de ingredientes naturales y según ella misma promete tener larga duración, sensación cómoda, textura ligera, con un ácido hialurónico para un look natural y fresco. Cobertura ligera a media, de fácil aplicación. Sin perfume, alcohol, siliconas ni aceites. Yo creo que es básicamente lo mismo porque la de Catrice es acabado natural, ligero, cobertura ligera a media, con una sensación cómoda. Yo creo que son el mismo producto de las dos marcas distintas porque ya me diréis. Vamos a probar las dos juntas. De ambas tengo el tono 010, que en el caso de Catrice se llama Neutral Sand y en el caso de Essence se llama Soft Nude. Entonces voy a usarla hasta el cual. Voy a empezar utilizando Cat Essence. El tono hacía a priori más o menos bien. Un poco más amarillo de lo que me gustaría, pero creo que bien. Sí, el tono es un poquito más oscuro de lo que a mí me gustaría para mi tono de piel. En la cámara no sé cómo lo estáis viendo. En persona la verdad es que se nota bastante que es un tono más oscuro. Y es lo que no me gusta de las fórmulas que no tienen siliconas. Es que la silicona ayuda a que la fórmula se deslice bien por la piel, se integre mejor. Le da como slip, ¿no? Un poco a la fórmula. Hace que sea un poquito más elástica y tal. Al no tener siliconas es más fácil que nos queden parches a la hora de difuminar y de integrar. Y es la sensación que estoy teniendo todo el rato. Por más que trabajo esto y por más que intento integrarlo, lo único que hago es levantar la fórmula, se van quedando parches y no me gusta mucho cómo se integra y cómo, mirad, o sea, yo creo que hemos visto bases de maquillaje mucho más bonitas que esta. Vamos a probar la de Catrice a ver si se comporta igual, que es el mismo tono. 010, aunque tiene otro nombre, Neutral Sand. Si tuviera que escoger una de las dos, escogería la de Catrice porque no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que dice. Por ejemplo, dice que tiene una cobertura de ligera a media, con lo cual yo entiendo que se puede modular. Según la module es más ligera o media. Pero yo aquí ya llevo dos capas y esto sigue exactamente igual. Se sigue viendo las imperfecciones exactamente igual. Así que yo bajo ningún concepto diría que hay una cobertura media. Siempre es una cobertura ligera. Pero sí que es verdad que esta se ha integrado bien, no ha dejado parches y aunque cuesta más integrarla que otras hidratantes con color que sí que tienen siliconas en su fórmula, pues lo he conseguido. Entonces, si os gustan o estáis buscando hidratantes con color sin siliconas, a lo mejor esta sí que os puede llegar a gustar. No sé yo qué calidad, o sea, cómo será de hidratante, lo iré viendo, pero definitivamente, o sea, yo creo que la piel se ve mucho más unificada, uniforme, pulida, que este lado de aquí que se ve como sucio, ¿no? Como si estuviera lleno de parches. Ya no solo el cuello, que también, sino toda la zona de la mejilla. Es que yo esto lo veo desastrosísimo. Y aún así os digo, si tuviese que elegir una, elegiría la de Catrice. Pero ninguna de ellas termina de convencerme por completo. La que no me gusta nada es la de Essence. Creo que es un auténtico desastre. Así que voy a retirarla y voy a volver a maquillarme con la de Catrice. Eso está mejor. No perfecto, pero mejor. Aún así, seguís viendo el corte y tal porque ya os digo, me equivoqué yo cogiendo el tono. Pensaba que este era el tono más clarito. Era el tono más clarito que tenían en la web, pero hay tonos más claros. Entonces, si veis el corte, pues es porque claramente no es mi tono de piel. No es el que me corresponde. Pero bueno, vamos a aceptar pulpo y vamos a olvidar que esta parte existe. Y os digo, no es perfecto, pero es mejor que la de Essence. Voy a continuar. No tengo ningún corrector nuevo que probar. Entonces voy a utilizar el que usé en el último vídeo, que era de la gama Skin Loving Sensitive de Essence. Este corrector me está encantando. Yo utilizo el tono número 10 y me encanta cómo queda. Hasta me da la sensación de que disimula poros, se integra súper bien con la piel, queda muy natural, muy bonito, cubre. No tiene una cobertura total, pero es una cobertura muy decente y estoy muy contenta con el resultado. No vamos muy bien en este vídeo, no pasa nada. Vamos a ver si lo intentamos solucionar. Bronceador. Tengo aquí de Essence este bronceador. En teoría pone que es un iluminador, pero para mí definitivamente es un bronceador. es el Kissed by the Light Illuminating Powder en el tono 02 Sun Kissed. El otro era, tenía así como un tono rosita y tal. Este es lo que os digo, pretende ser un iluminador, yo creo que es más bien un bronceador iluminador. Tiene distintas franjas de producto, todas ellas con tonos de bronceado y una pues más doradita que sería el iluminador como tal. O sea que podríamos utilizar esto como bronceador por las mejillas y tal y luego la zona del iluminador para iluminar la mejilla. Entonces voy a coger la zona más del bronceado y creo que este producto es muy bonito especialmente para verano cuando ya llega el solecito da esa sensación de piel bronceada e iluminada a la vez como si hubiésemos estado en la playa de verdad pero por supuesto sin dañar la piel porque no estamos bajo el sol y me gusta. Tiene shimmer evidentemente porque es un o sea es un iluminador que está ahí se ve entonces va a tener shimmer seguro pero el acabado en la piel me parece súper bonito tened en cuenta también que al ser un bronceador barra iluminador bastante metálico pues siempre va a resaltar un poquito más poros texturas entonces no os lo recomiendo si queréis disimular ese tipo de cosas pero si os da igual la verdad es que me parece un producto súper chulo y deja la piel como muy Jennifer Lopez ¿sabéis lo que quiero decir? Está caballo entre bronceador e iluminador me gusta. Tenía iluminador para probar también de Catrice pero la verdad es que ahora mismo no le veo mucho sentido no vamos a ser capaces de verlo porque la mejilla ya está bastante iluminada así que vamos a dejarlo ahí lo que tiene que ver con la piel y vamos a pasar en las cejas tengo un producto muy curioso es de Essence también es una novedad y es el Brow Like Buffs que es un gel para cejas con color de los típicos de gupillón solo que en vez de venir con gupillón viene con un pincelico biselado promete ser de larga duración waterproof hasta aguantar 72 horas cosa que no voy a probar porque no voy a estar 72 horas sin desmaquillarme pero me pregunto si es de estos que tiñen un poco y entonces aunque te desmaquilles se mantienen ahí lo cual me da un poco de miedo pero bueno este es el tono 04 Ash Brown y ya sabéis que no soy yo muy fan últimamente de los geles de cejas con color me gusta tener más control sobre donde pongo el color entonces esta teoría pues no me parece mal del todo el producto como tal es muy líquido entonces aunque añadimos control sobre donde ponemos el color poniendo un pincel en vez de un gupillón igual le quitamos un poco de control si la fórmula es demasiado líquida y se va por todas partes pero bueno no quiero prejuzgar quiero juzgar así que lo voy a utilizar y os cuento que tal no o sea me rindo que es esto que what no me gusta pero nada de nada es demasiado líquido y extremadamente pigmentado con lo cual cualquier trazo que se te escape por ahí la va a liar muchísimo deposita demasiado producto de golpe por lo mismo porque es muy líquido y el pincel es demasiado grueso con lo cual tampoco tienes mucho control sobre lo que no me gusta es que no me gusta pero nada 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 uy que mal vamos el desastre de los desastres de los vídeos my goodness pero sabéis lo que sí que tengo muchísimas ganas de probar esto de Catriz tiene una pinta de ser exactamente lo que a mí me gusta y lo voy a probar a pesar de que ahora mismo no lo voy a juzgar con mucha dureza porque las cejas es que mira que ceja se supone que es un gel para cejas con la idea de levantar la ceja laminarla ese efecto que a mí me gusta si es así creo que se parecerá un poco al brow glue de NYX que me encanta tiene un cupillón chiquitito y parece una fórmula bastante densita ya os digo como lo que es el relleno de la ceja está tan sumamente raruno hecho pues no sé yo si mira veis deja los pelicos tiesos desde el principio a lo mejor salvamos esta ceja sí gracias universo beauty por mandarme cosas que me rediman un poco porque de verdad íbamos muy reguleros y este gel tiene pintaza vale no puedo decir que me haya encantado el resultado de las cejas por el primer paso pero esto es un sí es un sí jazz menos mal vamos con los ojos porque yo de verdad no puedo más con mi vida vida porque yo de verdad no puedo más con mi vida beauty menos mal que tengo esto estas sombras individuales de Catrice que tienen una pinta espectacular especialmente estas las metálicas las sombras individuales como tal no son ninguna novedad pero han lanzado nuevos tonos y acabados veis que lo pone aquí pone new new y tengo unos cuantos de ellos que tengo muchísimas ganas de probar el verde este es que hoy tengo pensado otra cosa pero el verde este es el tono 360 golden leaf y los que sí voy a usar pues no voy a hacer swatches porque los voy a usar directamente voy a empezar con los dos mates que tengo que son un malva grisáceo y un color vino el color vino se llama say you'll be mine que es el 310 y el color malva es el 320 mellow mauve y voy a empezar con el tono 310 sí que es el más oscuro y voy a hacer un delineado flipándome a yo bien gracias Catrice y ahora la 320 que es este tono malva pues la voy a utilizar para difuminar el trazo sí yes totalmente sí muy feliz muy contenta maravilloso maravilloso o sea no tengo nada que decir en contra de estas sombras me parecen preciosísimas preciosísimas este color vino a mí me da la vida o sea creo que es mi color favoritísimo para ponerme en los ojos vino y malva bueno eso y esto esta sombra tiene una pinta es la número 350 frosted bronze me cuesta de abril no puedo ahora mirad que cosa no me digáis que no os despierta todos los instintos hurraquiles que tenéis dentro porque sé que sí vamos a ver si eso tiene oh oh what oh oh a ver yo el bronce no lo veo por aquí por ninguna parte yo veo aquí un rosa oh yo 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 hoy novias del mundo que estáis planteándoos maquillaros vosotras mismas para el día de vuestra esto voy a probar por curiosidad porque tengo esta otra también del mismo estilillo así con puntitos que es la número 370 blazing berry entonces quizás si pongo un poquito aquí oh uy 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 que feliz soy ahora mismo jajaja mira perdona el vídeo que llevamos todo lo malo de la piel porque lo de lo madre mía repito en este ojo que estoy ahora mismo gozándolo muchísimo y vuelvo enseguida voy con máscara de pestañas porque estoy on fire ahora mismo toda la bajona que tenía yo en mi mente y en mi cabeza de madre mía que mal vamos con la piel se me ha venido todo arriba con los ojos no me digáis que no bueno va vengo máscara de pestañas tengo dos y las dos son de Catrice por una parte tengo la pure volume mascara de Catrice y por otra parte tengo la máscara de pestañas maxit que es muy similar todo el envase a la lift up o lift it up o algo así también de Catrice que me gusta un montón y quiero probar las dos la verdad igual no debería pero es que quiero probar las dos así que voy a utilizar una en cada ojo a ver cuál nos gusta más empiezo por la pure volume what como se llamaba max volume pure volume madre mía Catrice si de verdad o sea increíble como ha recogido cada pestaña las ha hecho un abanico de pestañas en vez de apelmazarlas poquitas máscaras de pestañas que tengo consiguen una pestaña tan bonita con que llevo una capa y media podríamos decir increíble increíble a ver la otra no es una mala máscara de pestañas pero creo que en comparación con la otra es que o sea es que no hay comparación directamente esta la morada la max set creo que apelmazan más las pestañas no las peina tanto mientras que la otra es que las peina individualmente y las separa les da volumen les da como vidilla no sé si parece como que llevo pestañas postizas estas que son súper suaves súper naturales increíbles creo que es muchísimo más bonita la máscara de pestañas pure volume que la max set por supuesto ahora habrá que ver qué tal aguantan en la pestaña pero así recién puestas lo que es el efecto en la pestaña me parece brutal y solo yo voy a poner más capas porque esto es miren qué diferencia es brutal he utilizado la máscara pure volume encima de la anterior es que vamos o sea no tiene nada que ver me gusta muchísimo más esta estoy muy contenta de haberla descubierto por cierto no me había dado cuenta pero por lo visto tiene aceite de ricino y aceite de almendra que en teoría también ayuda y promueve el crecimiento de las pestañas solo da la durabilidad que no se caigan tan a menudo bueno eso por supuesto no lo puedo juzgar ahora mismo pero increíble estoy muy contenta menos mal de verdad menos mal y vamos con los labios para lo cual volvemos a Essence y a este pedazo de packaging super chulo la cámara lo está captando como más pasteloso pero en persona se ve como un fucsia hiper neón chulísimo son los hidra mate los nuevos labiales de Essence que prometen un acabado mate pero no incómodo medio hidratante dentro de lo que puede ser un labial mate que ya sabemos que es más bien poquito pero bueno tengo dos tonos y la verdad es que tengo muchas ganas de probar este concretamente que es el tono 407 coral competence que no es un rojo es un tono coral de los que yo normalmente reniego porque creo que no me quedan especialmente bien pero me he animado a probar uno y que además tiene su gemelo versión perfilador eso me gusta mucho de verdad que lo hagan las marcas porque nos ayuda mucho nos pone las cosas fáciles es de los soft and precise que ya os los he mencionado más de una vez y este concretamente es el tono 407 coro competence o sea que son iguales tengo este tono y luego de las mismas gamas respectivamente el tono 402 honestly honestly como honestly pero con miel honestly es igual quiero probar el tono coral pero si acaso no me convence me pondré el otro pero vamos a empezar con el tono coral la fórmula del perfilador ya la conozco ya os he hablado de ella así que funciona tal y como esperaba y la fórmula del labial es tal bien como esperaba cremosa mate no excesivamente pigmentada este es el acabado no creo que funcione muy bien el maquillaje de ojos con el maquillaje de labios por algún motivo la cámara no se estaba captando como queda realmente creo que tiene una como un tono un poquito más neón en persona y efectivamente es un tono que no me acaba de convencer en mi tono de piel también puede influir mucho que a lo mejor pues con el maquillaje no me veo muchísimo entonces tal pero la fórmula me gusta y huele a chicle de melón esto es muchísimo más de mi estilo aunque tengo que reconocer que lo voy a intentar otra vez con el tono coral en otro momento con otro maquillaje pero lo voy a volver a intentar hemos arreglado el vídeo sinceramente la piel no es muy de mi gusto nada de lo que las cejas el gel sí pero el color no pero al final lo hemos arreglado y la verdad es que el maquillaje de ojos a mí me ha dejado cautivadísima ya me diréis vosotros en los comentarios qué opináis de este maquillaje si habéis probado alguna de estas novedades de Essence y de Catrice qué tal os funcionan a vosotros dejándolo en los comentarios y muchísimas gracias por quedaros hasta el final en este vídeo estoy intentando hacer los vídeos un pelín más cortitos para que no se hagan tan pesados pero no siempre lo consigo así que muchísimas gracias por apoyarme por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo porque aquí todos los jueves y todos los domingos hay uno nuevo hasta el próximo os mando un besazo enorme ¡Oi!